yo no puedo trabajar trabaja trabaja hasta cuando es esto yo no puedo seguir yo necesito dar un giro a mi vida va y cuántas cosas qué tal oye está perdida siéntate bien bien todo bien sienta ya ven cómo anda la cosa todo bien y tú ahí es que en la casa que voy a hacer que otra cosa voy a hacer siempre estás aquí en la casa ahí sí no y mira las uñas como tengo el pelo yo no salgo cami yo aquí no salgo a nada mija pero porque tú no haces algo siempre estás aquí que voy a hacer utiliza tus redes con mis redes de qué estás hablando mira hazte fotos y sube tus seguidores eso da dinero eso da dinero todo en las redes sociales te da dinero quieres que te ayude dale dale vamos a hacerle una foto vamos dale no pino siga dónde estará metido así mira no es para quitarme el pulo yo lo estaba preguntando cuando yo te estoy llamando a ti y que me estás y que tú haces aquí me tienes en la piscina relajado tú tú me hiciste lo que yo te mandé a hacer bien estoy trabajando por favor ya trabajando trabajando con una florecida mami con la perdularia no le diga no le diga perdular a mi manager que ella es la que me atiende las redes sociales ella está haciendo por viendo nosotros red social que cosa es facebook tiktok instagram youtube todas esas cosas para que no se le diga pérate un momentico pero de un momento porque yo no creo que tú estás pensando ganar dinero porque tiene el cuerpo tuyo Porque ese cuerpecito que está ahí no es tuyo, es mío. A ti nadie te va a estar mirando en las redes sociales que hay una pila de mujeres sin nada que hacer como esta. Nada más metida en las redes sociales mirándole los cuerpos a los maridos agentes. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene una guajira, que es una chea, que no entiende nada de eso. Eso es lo que está pasando, Viana. ¿Tú sabes lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que tú vas a ver donde el pupi va a tocar, ¿oíste? Viana, ya. ¡Prepárate! Si te fue en los días, ¿qué va a causar? ¡Viana, tía! Ahora que tomo San Patric, ponte este sombrero verde, la gente de OnlyFans se vuelve loca con los accesorios. ¿Estás segura de eso? Claro que sí, no, y te queda lindísimo. ¿Verdad que eres una mujer tan sexy? ¿Tú crees que eso es sexy? ¿Tú crees que eso es sexy? Eso la hice congo, pero a mí no lo creo mucho. Me la pongo, te levanto así y levanto la cabecita. La cabeza, la levanto, sí. Ahí, ahí te voy a tirar fotos. ¡Está bella, bella, bella! ¡Diana! ¿Qué pasó? ¿Diana? ¿Qué? Diana, ¿por qué tú me haces esto a mí? Yo no te estoy haciendo nada a ti. Yo lo único que te estoy diciendo es que yo te dije a ti que te iba a amenazar. ¿Y te amenazé o no te amenazé? Sí. Ajá, ¿ella es la manager esa mía o de la red social? No sé. Diana, ¿pero por qué me lo haces a mí? Fofi, para que tú veas lo que se siente, que a la pareja tuya te la estén mirando en las redes sociales esas como es la que tú me abriste. ¡OnlyFans! Eso mismo. Además, ella tiene un gran futuro ahí en el futuro. ¿Viste, Fofi, que yo también puedo? ¡Tú vas a acabar conmigo! ¡Dina! ¡Me estás matando! ¿Tú sabes por qué te lo dices? ¿Tú sabes por qué te lo dices? Porque todos los hombres son iguales. ¡Y a ti, ya, dale! ¿Cómo no puedo creerse en cuatro que tú me dijiste que era sexy, que era sexy o sensual? ¿Tú crees que a la gente le gusta? ¡No! 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 ¡No!